Algo que vemos y aprendemos de este grupo es el legalismo y eso también es algo que ha afectado mucho a la iglesia, al cristianismo en estos días, en este tiempo y que es el legalismo, es añadirle a la obra de Cristo que es perfecta algo más para creer que seamos aceptos delante de Dios el legalismo es algo que ha dañado, ha endurecido el corazón también de muchos ha apartado a muchos de la verdadera fe que es en el Señor Jesucristo y esto era lo que también podemos apreciar en este grupo de los esenios Ahora, otra cosa, las nuevas revelaciones Mire que ellos tenían la Torah, tenían conocimiento, lo tenían ahí pero se apoyaron más en nuevas cosas que salían y por eso otras cosas como místicas y apocalípticas, ellos se fueron llevando por eso Sucede también hoy en día, muchas personas se apartan de la Escritura, tienen la Biblia hablan de la Biblia, pero se apoyan más en experiencias, en supuestas nuevas revelaciones en sueños, en visiones, cosas que pues no tienen un sustento bíblico entonces por eso vamos a lo seguro yendo a la Palabra de Dios Esas dos cosas quería yo como resaltar, el legalismo y las supuestas nuevas revelaciones que también vemos hoy en día Ahora, si hay un principio bíblico que es el de estar apartados Sí, porque la Biblia dice que no usunáis en yugo desigual, por ejemplo, con los incrédulos La Biblia dice que debemos, la Palabra Santo es ser apartado, apartado del mal pero para consagrarnos al Señor, pero no de una forma como la que se ve en este grupo de irse a ciertos lugares y desconectarse totalmente de la gente porque la gente necesita precisamente que como luz y sal les llevemos el Evangelio